El día de hoy tenemos que comenzar hablando de fútbol y lamentablemente de la derrota de Real Garcilaso por Copa Libertadores ante Tolima, Mariano. Difícil equipo colombiano en realidad, pero que no era para que le meto 3 a 0 tampoco, ¿no? Bueno, de cierta manera, Tolima se cobró la revancha. Acuérdense que en el partido de ida, en los últimos minutos, con gol de Yoshiro Salazar, Garcilaso le había ganado por 1 a 0. El primer tiempo comenzaba ahogando. El Tolima parecía que no le hacía nada a la altura, pero en realidad Garcilaso al final tomó riendas del partido, pero no era para que pierda 3 a 0. Dios mío, desatenciones puntuales, ¿no? Hay algo que lo comentamos antes, hace algunas semanas, en el aspecto que yo te decía. Quiero ver a Garcilaso cuando tenga que tomar las riendas de un partido. Porque una cosa es irte a defender, tener un orden en defensa. O sea, mejor le acomoda a la gente de Real Garcilaso jugar de visitante y con esa onda quizás media del ratoneo, ¿no? Por así decirlo, y a contragolpear. Acuérdate del primer partido en Cusco, ante Independiente de Santa Fe, donde solamente logró un empate. Ahora tenía la obligación de ganar para poder clasificar. No pudo, abusó de los centros, abusó de los remates de media distancia. Creó algunas jugadas de peligro. Lo que hace Joel Herrera el primer tiempo fue bastante aceptable. Para mí, uno de los mejores de Real. No, jugó bien Herrera, pero me parece que ya en la segunda parte, ya con Ramúa en el campo, con Pitu Ramos, abusaron de los centros. Querían abusar buscando, lógicamente, la presencia de Ferreira, pero abusaron demasiado. Entonces, en un poco de golpe... Tienes que aprovechar que estás jugando en tu casa, estás jugando... Tienes el factor altura, que es un factor fundamental, en realidad, para poder tomar la iniciativa. No estás en la obligación de tomar la iniciativa y de salir jugando en nuestra centro. Ahora, el 3 a 0 sí es un resultado engañoso, porque los goles, como llegan, salvo el primero, que fue este paraguayo efectivo Rogelio Leswich... Personalmente, hasta un 2 a 0 me parecía escandaloso. Sí, no era un partido para un 3 a 0. No era un partido en el que Tolima se le iba encima tampoco, y que lo daba, no era. Por eso, el 1 a 0 llegó por un contragolpe, una buena jugada y ganada. El segundo gol, también de Leswich, es una jugada, evidentemente, fuera de juego, en offside, en el cual se queda la defensa del Garcilaso. Pero ese gol debió ser anulado. El segundo. El segundo gol debió ser anulado. Y el tercero, pues, es una desatención total de la defensa, porque Leswich, solito, con 4 jugadores... O sea, en el tercer gol, tú notabas que Garcilaso ya se había dado al abandono hace rato. No puede marcarle de esa manera. Ya habían tirado la toalla y, de cierta forma, les complica... Les complica mucho. Y les complica mucho también haber recibido 3 goles, ¿no? Exacto, además, Santa Fe le ganó a Cerro Porteño, con lo cual Santa Fe es líder con 8 puntos. Tolima tiene 7, Garcilaso tiene 7, Cerro tiene 0 unidades. Tenía la oportunidad perfecta de local, de asegurar el equipo de Petróleo García, lamentablemente no lo logra, pero para nada. Ahora le queda un partido en Cusco, que es este 10 de abril, frente al colero Cerro Porteño. Pero yo ahorita si me preguntan, quisiera que Real juegue visitante, no quisiera que juegue de local, porque de local parece que no le salen las cosas, ¿no? Al final del partido, el técnico Freddy García señaló, pues, que 3 goles eran sin duda mucha diferencia para este resultado.